hola clipetes se acerca la época de más compras tecnológicas porque estamos cerca del black friday y por supuesto cerca de las navidades y a lo mejor os estáis planteando que nintendo switch me compro pues aquí estamos para dar respuesta a esa difícil pregunta aunque os digo una cosa todavía hay una pregunta más complicada que esa y es si cuando lleguen esas fechas habrá stock de consolas porque todavía estamos esperando después de un año a que llegue el stock de las playstation 5 y de las xbox en condiciones y de momento la nueva está nintendo la switch o led pues está agotada así que a lo mejor no sólo es una cuestión de decidir sino de que se pueda comprar crucemos los dedos pero vamos a suponer que estamos en un mundo ideal en el que podemos elegir cualquiera de las consolas os presento qué es lo que tenemos aquí tenemos la nintendo switch que es la switch clásica vamos la que lleva desde el principio con este formato con los joy cons y demás después llegó esta nintendo switch lite que es digamos pues la más compacta y la que es para portabilidad para llevar siempre jugando fuera sin necesidad de un televisor y ahora es cuando nintendo ha lanzado esta switch o led que es una evolución de ésta sobre todo en la parte de visualización en la parte de pantalla switch o led de la que por cierto tenemos el unboxing y también tenemos las primeras impresiones para que podáis echarle un vistazo podríamos decir que las nintendo switch tienen como dos grandes grupos la consola que es multipropósito es decir que podemos utilizar en diversos momentos y posiciones como puede ser esta que es la nintendo switch y luego tenemos la elite que es la consola absolutamente portátil que no podemos conectar a la tele estas dos de aquí disponen de esta base una base en la que colocar la consola iría tal que así y de esta manera lo que obtendríamos sería el modo televisor por la parte de atrás tenemos una serie de conexiones que hacen que podamos conectarla a la tele y jugar ahí una vez que la conecta seamos a la tele podríamos poner los mandos estos joy cons en el adaptador y jugar como si fuese un mando clásico y los joy cons además también se pueden utilizar de forma independiente o bien para que jueguen varias personas o bien para utilizarlos en distintos modos deportivos como por ejemplo boxeo iba reconociendo el movimiento además del modo tele en estas dos tenemos el modo sobremesa cómo funciona bueno pues lo que hacemos es sacar la consola y gracias a una patita que en el oled es más grande que en la normal y bastante más cómoda pues lo que hacemos es utilizar la pantalla como una pantalla accesoria sacar los joy cons así que luego ya podemos jugar por nosotros solos o en compañía no necesitamos en este caso la base con lo cual también podemos utilizarla de viaje o cuando estamos en casa de un amigo y hay un tercer modo que es el modo portátil que comparten la switch la switch oled y por supuesto la switch lite pero es que además la switch lite es el único modo que tiene vamos que sólo se puede utilizar en portátil está pensada para utilizarla siempre en portabilidad pues por ejemplo jugando en el metro cuando estamos en tirados en el sillón de casa yo que sé pues lo que se nos ocurra como resumen estas dos la switch y la switch oled cuentan con tres modos diferentes de juego mientras que la nintendo switch lite cuenta sólo con un modo de juego esto implica que si nuestro juego siempre va a ser en movilidad si no vamos a conectarla nunca a un televisor la recomendación es que nos compremos la switch lite porque al final es una consola más barata pero si lo que queremos es conectarla solo 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 al modo televisor pues a lo mejor la consola que más nos compensa es la switch normal porque es más barata que la oled y la oled sobre todo lo que tiene pues es un pantallón oled que es más grande y que se ve mucho mejor pero que muestra la misma calidad de imagen y la misma resolución en el televisor porque eso ya depende del televisor vamos que la salida es a 1080 a 60 fotogramas por segundo y eso lo ofrecen cualquiera de las dos así que para quién sería la switch oled bueno pues para aquellas personas que quieran combinar los dos mundos el mundo más portátil y el mundo de la conexión al televisor porque pues porque tiene la pantalla más grande nos encontramos con una pantalla de 7 pulgadas de diagonal de tecnología oled que es una pantalla que se ve mucho mejor precisamente por la tecnología de la pantalla pues tenemos menos alto entre el cristal y el panel además el marco es muchísimo más pequeño con lo cual tenemos pues en el mismo tamaño de consola y prácticamente en el mismo peso pues mucha más pantalla para poder jugar y jugar más cómodamente a esto hay que añadir que la switch normal tiene una pantalla de 6,2 pulgadas pero la lite tiene una pantalla de 5,5 pulgadas que la verdad es que para utilizar en portabilidad es súper cómoda hombre a más pantalla mucho mejor pero claro el tamaño de las dos consolas al final cuenta no es lo mismo acarrear todo el día esta consola con su peso y con su tamaño que llevar esta que nos cabe prácticamente en cualquier sitio a nosotros lo que nos hubiese gustado es que hubiesen sacado una versión oled de la nintendo switch lite que es además donde pues más sentido tiene es verdad que la tecnología oled puede encarecer un poco el producto pero al final la visualización de la pantalla para una consola portátil que estamos siempre mirando en este tamaño de pantalla pues hombre sería mejor por tamaño y por calidad además si estas dos van a convivir porque no iba a convivir una switch lite con una switch lite oled tampoco lo descartamos no va a ser ni hoy ni mañana pero quién sabe otra cosa a tener en cuenta es quién la va a utilizar bueno mejor dicho cuántas personas la van a utilizar porque si compramos una consola para una sola persona pues podemos elegir cualquiera de ellas pero si la queremos para varias personas entonces tenemos que comprar una switch normal o la switch oled porque nos permite sin hacer ningún tipo de gasto extra pues jugar dos personas con los dos manditos aunque siempre se pueden comprar mandos accesorios que se conectan por bluetooth a la consola y así nos pueden ofrecer mucha más jugabilidad en el caso de la switch lite como veis los mandos están acoplados directamente al cuerpo con lo cual sólo va a poder jugar una sola persona en cualquiera de los casos la nintendo switch lite sí que podría ser compatible con mandos joy cons que habría que comprarlos por separado para utilizar algunas de las funciones en algunos juegos como por ejemplo pues la vibración hd o la cámara por infrarrojos lo que pasa es que no tiene mucho sentido comprarte la nintendo switch lite para luego estar comprándote los joy cons aparte que encima sabe luego donde los metes pero lo ideal es si es una persona está si pueden ser varias si la queremos para la chavalería pues estas otras luego también hay otra cosa que es el catálogo de juegos todos los juegos de la nintendo switch son jugables en estas dos en la switch y en la switch oled pero no todos son jugables en la switch lite por una cuestión pues puramente física porque no podemos sacar los joy cons y hay algunos juegos como por ejemplo pues el de los juegos olímpicos que si no puedes sacar los mandos y no puedes ponerte a correr para que reconozca mediante el acelerómetro que está corriendo pues entonces malamente vas a poder jugar pero es que además hay otros juegos que requieren de los infrarrojos que tienen los joy cons de las consolas más grandes que estarían ahí en la parte inferior además estas dos consolas tanto la switch como la switch oled disponen de vibración hd en el caso de la switch lite no es que no vibre pero digamos que es una vibración más normal ahora vamos a tener otro supuesto el de una persona que le encante jugar en línea pues está la switch oled es la única que tiene una conexión ethernet en la base es decir que conectando un cable ethernet en esa parte de ahí tenemos la posibilidad de disfrutar de internet y del juego de una manera más estable con menos retardos etcétera etcétera vale que la mayor parte de los usuarios utilizan pues más juegos casuales en los que a lo mejor precisamente esa velocidad no es prioritaria y que siempre tengamos en la cabeza pues a super mario o animal crossing no significa que no tenga juegos como más complejos y de estrategia sin el más lejos el otro tema a tener en cuenta no sólo es el tamaño sino también el peso en el caso de la switch lite tenemos un peso de 275 gramos que aumenta los 420 gramos cuando estamos hablando de la oled eso sí con los joy cons incluidos en este caso con los joy cons el peso es un pelín inferior 398 gramos sobre el uso de juegos y almacenamiento deciros que las tres consolas tienen las mismas características es decir podemos poner tarjetas de almacenamiento microsd xc para poder ampliar el almacenamiento que tienen lo que pasa es que el almacenamiento interior es diferente tenemos 32 gigas de almacenamiento en la switch y en la switch lite y 64 gigas de almacenamiento en la oled que nos vale para meter algún juego sí que lo más seguro es que necesitemos comprar almacenamiento extra pues casi también pero en cualquiera de ellas porque ya he tenido que meter una tarjeta de 128 gigas en este y lo tengo casi casi lleno como tienen un cuerpo más grande tanto la switch como la switch oled pueden albergar una mayor batería y esto además les aporta una mayor autonomía entre 45 y 9 horas mientras que la nintendo switch lite nos ofrece una autonomía de como mucho siete horas esto por supuesto depende mucho del tipo de juego que estemos utilizando y ya por último pues sólo comentaros que si queremos ir super fashions de la muerte pues la switch lite es la que más colorines tiene que tiene el color púrpura color amarillo color azul color coral vamos que la más mona pues para poder llevar siempre encima y los precios el precio de la nintendo switch lite es de 220 euros el de la nintendo switch normal es de 300 euros y 350 euros para la switch oled así que en vista de esto así como resumen pues comentaros que si va a ser todo movilidad la nintendo switch lite que va a ser siempre televisor la nintendo switch y si vamos a mezclar ambos mundos yo creo que merece mucho la pena gastarse esos 50 eurillos más en la nintendo switch oled así que hasta aquí esta comparativa de las nintendo switch nos vemos en el siguiente vídeo